Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado y amigo de ustedes en Asuntos de Inmigración y hoy les vengo a hablar sobre unas noticias tremendas, tremendas porque va a impactar aproximadamente más de un millón de personas. Estamos hablando de las personas que desde hace aproximadamente cuatro años para acá y han entrado sin documentos y al ser parados y detenidos, fueron puestos en libertad con un I-220A o una salida bajo fianza dado por ICE o simplemente fueron puestos en libertad bajo de palabra. De esos años para acá, aproximadamente un millón de personas han estado en limbo porque las cortes de inmigración no han querido reconocer este tipo de salida de detención como un parol y por lo tanto no han podido aplicar a la residencia, por ejemplo, por la ley de ajuste cubano. Y sabemos que hace aproximadamente dos años para acá, yo personalmente estuve envuelto en un caso donde por primera vez pudimos establecer que la salida de esta manera realmente constituye un parol. ¿Por qué no hemos podido avanzar? Porque la Corte de Apelación Administrativa de Inmigración no ha fallado en casi dos años. Hay un deber de parte de esta Corte dar una decisión de manera razonable y de manera razonable temporalmente. Y dos años, mis hermanos, es demasiado tiempo. ¿Qué hemos hecho en mi oficina? Ayer mismo yo presenté una demanda federal contra el gobierno americano, la Junta de Apelación Administrativa de Inmigración y el Departamento de Seguridad del Hogar diciéndole basta ya, no podemos seguir esperando más. Hay un millón de personas que están esperando su decisión con respecto a si el I-220A es o no es un parol. Y esa demanda federal, en mi opinión, por mi oficina va a producir resultados y vamos a saber al fin si las Cortes quieren aceptar o no quieren aceptar el I-220A salido bajo palabra o fianza dado por ICE como un parol. Sintoniza aquí con nosotros. El número de teléfono mío está en la pantalla, al igual que mi correo electrónico. Para saber más de esto comuníquense con nosotros y por supuesto si quieren cita conmigo me vienen a ver o hablamos por teléfono.